Si estás aquí, me imagino que te enteraste de que ya las tarjetas del Banco de Venezuela, las tarjetas de coordenadas, dejaron de funcionar. Y va a funcionar a través de la aplicación AmiVen. Es una nueva aplicación que te va a permitir generar claves dinámicas, que van a ser vinculadas directamente con tu usuario y contraseña del BDB en línea. Genera claves dinámicas al instante en tu teléfono. Realiza tus operaciones con mayor seguridad. Puedes usarla en cualquier hora hasta en el exterior. Esto es muy buena noticia para las personas que se encuentren fuera del país. Copias y pegas tu clave dinámica y las claves dinámicas se pueden generar incluso si no estás conectado a internet, de modo offline. Así que esta es la presentación de la aplicación. Y nos vamos directamente a nuestro teléfono celular para realizar la descarga de la aplicación. En el teléfono celular nos vamos a dirigir a la Play Store, en el caso de Android, o la App Store, en el caso de Apple. Allí vamos a buscar, a ubicar en el buscador AmiVen. Le vamos a dar a instalar. Allí tienen también unas capturas de pantalla, donde pueden visualizar cómo funciona la aplicación. Una vez instalada la aplicación en nuestro teléfono celular, le damos a abrir. Allí nos va a solicitar el usuario y la contraseña. Este usuario y contraseña es el mismo que se utiliza en la banca en línea en el Banco de Venezuela. Y una vez que ingresemos, dice que nuestro dispositivo está vinculado con la llegada de un SMS. Una vez que recibamos el SMS, el mensaje de texto de confirmación, lo colocamos en estos cuadros de acá. Y ya una vez con esto, ya la cuenta queda totalmente vinculada. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y para qué sirven estas claves dinámicas? Bueno, estas claves dinámicas sirven para utilizarla conjuntamente con nuestra página principal del Banco de Venezuela. Al momento de que vamos a realizar transacciones, a afiliar productos y servicios. Que de pronto no tenemos afiliado y nos va a generar estas claves por medida de seguridad. Ok, una vez que estamos dentro de nuestro portal vía internet, vamos a realizar un pago para que vean cómo funciona un pago móvil a una persona. Esta persona no se encuentra registrada. Vamos a poner las credenciales y como puedes observar, aquí te aparece el código. Les recuerdo que para utilizar el AmiBen quizás sea más cómodo que ustedes tengan el acceso desde su portal BDB en línea, desde su computadora y la aplicación en su dispositivo. De modo de que sea más sencillo colocar los números al momento de hacer las transferencias. De todas formas, les recuerdo que para aquellos que no tengan este dispositivo, de igual manera el código va a estar llegando siempre por mensaje de texto. Bueno, esto ha sido todo. Cualquier comentario o duda, déjenmelo aquí abajo en la casillita de los comentarios. Voy a dejarles el enlace en la parte de la descripción. Recuerden suscribirse al canal para no perderse las últimas actualizaciones. Nos vemos en el próximo video.